El impulse balonmano Guadalajara volvió a regresar de vacío de una salida en la Liga Sobal tras perder 30-26 ante un Atlético Valladolid en un partido en el que los morados acusaron una desconexión en el tramo final del primer acto, durante la que los locales le endosaron un 5-0 que pesó como una losa. Antes, de salida, las cosas parecían mucho más favorables para el combinado dirigido por Juan Carlos Requena. De hecho, el primer parcial llegó con los alcarreños por delante, 3-4. A partir de ahí se igualaron aún más las turnas. Chiviano y Morados lograban mantener su ligera ventaja. Los de Pisionero apretaron ajustando el marcador en cada jugada y Juan Barra lograba en portería que los de Valladolid se adelantaran de nuevo en el segundo parcial con un 7-6. Ni uno ni otro conjunto lograban imponerse y las alternativas en el marcador eran constantes. Así, poco después, el impulse balonmano Guadalajara volvió a tomar la delantera, 9-10. Pero ahí llegó el breve y definitivo colapso de los alcarreños. Un parcial de 5-0 que obligaba a Juan Carlos Requena a solicitar tiempo muerto. Sin embargo, la arenga del técnico se topó con el crecimiento de ambas porterías, con lo que el marcador apenas se movería antes de que ambas escuadras tomasen el camino de los vestuarios, 18-14. Las exclusiones de Dlazkowski y Manu Catalina al poco de renudarse la cita lastraban las intervenciones de Lanz y mantenían los cuatro goles de renta locales transcurridos los primeros 10 minutos. Los morados no querían rendirse, pero un gran Juan Bar bajo palos permitía a los locales dispararse hasta el 27-21, que haría imposible la reacción alcarreña. Al final 30-26 y el balonmano Guadalajara que se queda a 13-3 con dos puntos. El próximo domingo, 6 de octubre, los morados recibirán a partir de las 7 y media de la tarde a La Rioja en el David Santa María. La primera de mi parecida derrota, el partido tiene uno de los primeros partidos de liga, con muchos errores. Yo creo que el partido tiene nombre y apellido, que es Juan Barrio, que ha estado a un nivel muy importante. La portería ya ha pasado una parte, todavía no hemos conocido el trío ahí un poco, pero no hemos sabido acercarnos al partido, y en la liga de premio de la Sobal cualquier error te penaliza. Si tú no consigues marcar el contraataque, pues luego vives contra el ataque siguiente, ellos te hacen daño. Bueno, yo creo que no he tenido ansiedad en que tenemos el partido, en algún momento. Hemos estado ahí en rentas bajas, pero ahí no hemos llegado a contactar bien, hemos tenido ahí alguna extorsión en un momento claro, sobre todo ya de sacar al soportero Juan, que ha estado inmerso.